¿Qué es la interpelación de la ley antiterrorista? Un punto que nos parece importantísimo porque de esta instancia surgió un gesto que es una clave importante para poder avanzar en la resolución del conflicto de la Araucanía. Luego de esta interpelación, una voz desde la Alianza por Chile como también desde la Nueva Mayoría, las voces coincidieron en que la crisis en la región debe asumirse como un tema de Estado. Mientras el senador Alberto Espina de Renovación Nacional declaró estar en contra de seguir el camino del enfrentamiento político y sintonizar más bien con construir una propuesta de paz social en conjunto, el intendente por la región Francisco Buenchumilla afirmó que esta interpelación es una oportunidad para dejar de lado los fanatismos y las trincheras. Yo no quiero, dijo el intendente, que la región de la Araucanía sea un ring entre el gobierno y la oposición. Desde este espacio para encontrarnos, que es nuestro programa Panorama 15, realmente compartimos la idea de que si no asumimos lo que se está viviendo en la zona como un tema clave para el país, difícilmente vamos a poder llevar la paz y a la vez la justicia a todos los habitantes de esta región.